Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales, bueno, vamos a hablar de tres tópicos en este video, a Kim Williams, Andrew Jack, y William Bonac. Le voy a decir algo bien interesante con a Kim Williams, algo que la gente se pregunta, y es, ¿por qué ellos promocionan suplementos que no consumen? Le voy a decir algo bien importante, no siempre en todos los casos ellos no consumen los suplementos. Amigos, suplementos, la palabra lo dice, son suplementos. Musulmet era la compañía que tenía allí a nuestro amigo Kai Green como cara principal de esa compañía, ahora bueno, la es a Kim Williams. Yo les digo lo siguiente, el resultado que ustedes están viendo en el cuerpo de este chico no viene de todo lo que ustedes están viendo allí como los suplementos que está promocionando. Entendamos que son fármacos, comida, suplementos y entrenamiento, y también allí lo que se llama la genética. A Kim se espera mucho de él este año, recuerden que tiene que clasificar para el Mister Olimpia, ya aclarada la duda allí sobre la promoción de los suplementos. Andrew Jack, bueno amigo, yo no sé qué fue lo que sucedió con este chico aquí, porque es uno de esos que está comenzando a sonar mucho en lo que es las redes sociales. El chico es bastante alto, pero entendamos algo bien interesante con él. A pesar de ser alto, también es bastante masivo, pero no necesariamente tenemos que entender lo siguiente con la altura y el peso. Entiendan lo que les quiero aquí hablar y es lo siguiente. Este chico se montó con 131 kilos sobre la tarima para poder ganar el carnet profesional. Ahora, lo interesante de todo esto es que nadie se esperaba que él fuese a ganar el carnet profesional en la IFBB Pro Elite Pro, perdón. Y no, la gente creía que él iba a tratar de participar en un evento de la IFBB Pro League. Si me equivoco con una cosa y la otra, entiendan que este parafraseo no es fácil. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí, amigos, son dos federaciones diferentes. Una no puede competir en la, o mejor dicho, los culturistas de una allí federación no pueden competir en la otra. Entonces, él acaba de ganar su carnet y eso fue lo que todo el mundo dijo que es esto. Nadie entendía qué había pasado. Acaba de ganar su carnet profesional en la IFBB Elite Pro. Él puede competir con este chico, Michael Criso. Aunque, ese es lo que estaba hablando yo con el dueño de la página de Who is Bodybuilding. Who is the best BB. Who is the best BB. Ese es el nombre de la página, un poquito confusa el nombre. Who is the best BB, Bodybuilding. Es una página que hace comparaciones como la de Fernando Arroyo y está teniendo mucho éxito porque, bueno, a la gente le gusta ver esas comparaciones también. Entonces, yo estaba hablando por privado con él y este chico, recuerden que acaba de ganar su carnet profesional. Cuando nosotros lo comparamos a él con Michael o Mitchell Criso, es complicado porque, bueno, habría que verlos a los dos sobre la tarima. Pero este chico no tiene la experiencia de Michael. Michael es muy masivo, amigos, y él es bastante alto. A pesar de que se monta con 131 kilos, ustedes saben qué es lo que sucede aquí. La altura. Cuando se monta sobre la tarima y hay alguien que es más bajito y bastante masivo, lo hace ver a él. A pesar de que es grande muscularmente, algo extraño y no se va a ver tan grande como lo que representa el peso corporal, que son 131 kilos. Así es el culturismo, amigos. Bastante complicado entenderlo, lo que yo aquí estoy explicando, pero el que sabe esto puede copiar la información que estoy dando. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué al principio que las fotos salieron allí un poquito rápidas? Estaba cuadrando el tiempo de las fotografías, pero se me redó todo con la edición. Él sale con un pantalón allí que parece de clase physique. Es imposible que este chico con 131 kilos, por muy alto que sea, compita allí en lo que es la clase physique. Lo que pasa es que nos estaba explicando un chico en mi cuenta de Instagram que es cuestiones de religión. No puede usar el traje normal. Y esa puede ser una de las razones por qué está compitiendo en la Elite Pro y no lo hizo en lo que es la Pro League. Pero es que yo no entiendo algo porque yo, amigos, le estoy aquí a ustedes diciendo lo que el chico comentó allí. Big Ramy es también musulmán y compite con el pantalón blanco. Tradicional de culturismo, pero yo no quiero irme muy adentro sobre esa situación de la vestimenta sobre la tarima. Lo cierto que hay mucha inversión. Me está comentando, comentó el chico allí en mi cuenta de Instagram, que en esos países de Emiratos Árabes, no vamos a decirlo así, los países de estos países árabes, no la IFBB Pro League, que es la que organiza el Mister Olimpia, no tiene tanta repercusión. Y la Elite Pro sí la tiene por medio de este jeque que yo les acabo de mencionar, que es el vicepresidente o algo así. Yo no estoy muy, amigos, empapado en lo que es la información de la Elite Pro. Pero créanme, porque es muy poca información que hay sobre ellos y a veces también la gente no se ve muy interesada en las cosas que ocurren en esa categoría. Entonces, una cosa allí combina con la otra. Lo más seguro es que este chico le ofrecieron un buen contrato, aparte de lo que podría ganar en un premio, allí montándose sobre la tarima, que es evidente que si compitió para ganarse el carné profesional, ahí no hay dinero envuelto, pero este chico debe gastar un dineral en farmacología, comida y suplementación para mantener un cuerpo con 131 kilos allí sobre la tarima. Definido. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Pero, si les puedo decir otra cosa, que el sueño de cualquier culturista es participar en el Mr. Olimpia, así sea, amigos, para quedar de último. Solo con el simple hecho de que usted diga, me monté sobre la tarima del Mr. Olimpia, ya allí uno se llena de orgullo. Miren la fotografía que está atrás Larry Wills. Larry Wills va mucho a Dubái y todos esos países, siempre está en ello. Bueno, debe ser parte de muchos acuerdos que hacen. Y les digo lo siguiente, por allí ustedes van a ver, yo no sé si ya pasó el video que yo estoy aquí viendo la pantalla, pero como estoy concentrado en hablar, no sé si ya pasó la parte donde él viene allí entrenando con Larry Wills. Hay una parte donde él está con Larry entrenando. Y bueno, yo les quiero decir algo bien interesante sobre este chico. Esto que ocurrió hoy sorprendió a muchísimos. No puede competir en el Mr. Olimpia, la única manera que lo haga es que renuncie a lo que es el carnet de pro que tiene. Y no solo el carnet de pro, sino también a la federación, pues evidentemente para poder él competir en el Mr. Olimpia. Pero que no solo eso, él puede ser ahorita profesional porque acaba de ganar el carnet de profesional. Pero entiendan que ahora tiene que volver a hacerse profesional si va y se cambia a lo que es la Pro League para tratar de ir a lo que nosotros podemos llamar el Mr. Olimpia, que tiene que clasificar también eso. No es así, tipo tiene fuerza. Vean allí cómo está entrenando. Otra cosa bien interesante que nos dijo el chico de mi cuenta en Instagram es que esta federación a veces, bueno, cuando el atleta tiene ahí público, le pagan casi todo cuando va a competir. Señor, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. William Bonac está muy desaparecido de las redes sociales. Hay poco de lo que se sabe de él, pero bueno, por allí hay un material de él nuevo, una fotografía que sencillamente no tiene mucho que decir, porque recuerden que William es un chico que él llama la atención es cuando está montado en la tarima con sus cortes musculares y todo eso. Pero en periodo off-season no llama mucho la atención. Entonces, bueno, amigos, ¿qué podemos esperar nosotros de William Bonac? Sencillamente esperar que se monte con un buen condicionamiento que no ocurrió en este Mr. Olimpia que pasó, pero él ya está clasificado. Vamos a ver si se va directamente al Mr. Olimpia o compite en cualquier otro evento que él ya se acostumbró allí al Arnold Classic. No se sabe qué es lo que va a pasar con el Arnold Classic. Parece que el Arnold se va a celebrar, pero no han dado allí una seguridad. Se movió la fecha. Vamos a ver qué ocurre, porque todavía estamos con este problema a nivel mundial. Bueno, amigos, espierro los pedales aquí con la señal de costumbre de siempre, paz y amor. Y bueno, estamos a la orden. Allí en la casilla de comentarios, ¿cuándo se puede? Hasta luego. Allí en la casilla de comentarios, ¿cuándo se puede?